¡Apaga la tele! Apagó la tele. ¡Los Beatles! ¡Qué asco me daban! Con esas melenuchas y esas pintas de hippies. Me daban todos una auténtica repulsión. Bueno, todos... Todos menos Paul. Así, Adela. ¿Te gustaba a Paul? Pues no sabía nada. Y hay tantas cosas que no sabes. ¡Pues sí, Roque! Paul y yo teníamos una relación muy especial. Yo era la presidenta del club de fans de Paul en Europa. Madre mía, cuántas cartas, cuántas fotos firmadas, cuántas emociones... Y al final, cuántas ciudades acompañándoles de gira en una desvencijada furgoneta. ¡Adela! Te fuiste de gira con los Beatles en una desvencijada furgoneta. ¡Sí! ¡En una voz vaga y naranja que hay que explicártelo todo! Tumbada en el asiento de atrás con Paul me decía cosas preciosas, jugueteaba con mi pelo. Tenías que haber visto la cara de George y John. ¡Qué pareja de asquerosos babosos! ¿Y Ringo? ¿Ringo? ¿Pero qué Ringo ni qué Ringo? Ringo era un conductor horroroso. Además de ser el Beatle más simple, más mediocre y más feucho de todos. Me recordaba un poco a ti. Incluso me daba la misma repulsión. ¿Te vas a comer esto? Sí. Todavía siento una gran nostalgia del concierto de la Alcoraz de Huesca. Pero, Adela, si yo creo que los Beatles solo actuaron en España, en Barcelona y en Madrid. Y en Huesca, Roque, y en Huesca. Y en Huesca. Cuando terminó el concierto de la Alcoraz, me dijo Paul, Adelica, ¿nos vamos al casinico a estar un ratico sólicos? ¡No me mires así! A Paul le encantaba terminar las palabras en hico. Pues nada, compró el casino y allí que nos fuimos, pero... Pero eso es otra historia. Bueno, y si estabais tan enamorados, ¿por qué nos seguisteis juntos? A ver, Roque, no te estás enterando de nada. El grupo tuvo cedetes. Porque John también estaba loco por mí y, bueno, como vio que no le daba cancha, por puro despecho se lió con una japonesa, con una japonesa, Roque. Paul y yo nos hicimos unas fotos desnudos en un hotel de Benastel. Era algo así. Las tengo por allí. Nada, estábamos protestando por los pesticidas y eso, los frutales. Y, bueno, si te interesa la historia, la buscas en las hemerotecas. ¡Desnuda Adela! ¡Por los pesticidas! ¡Ay, sí, por los pesticidas, Roque, por los pesticidas! En fin, me voy a la cama a rezar por los baterías medíocres que me dan asco y repulsión. Dame un beso. ¿Cómo están las mesas de villas de los casinos, Roque? ¿Cómo están las mesas de villas de los casinos? ¡Oh!